Hola a todos, soy IanStyles y os doy la bienvenida a un vídeo muy especial. Resulta que Nintendo ha lanzado una nueva actualización de su consola Nintendo Switch. La 13.0, y la cual va a incluir una de las mejores novedades que ha habido en mucho, mucho tiempo. Ahora vais a verlo, pero es maravilloso. Se reinice la consola en breve. Vamos a ver qué nos trae la Nintendo Switch con esto. Muy bien. Vamos a ello, que se ponga la conexión a Internet. Y ahí vamos a ver la novedad principal. Audio a través de Bluetooth. Es necesario volver a conectar los dispositivos para usar audio por Bluetooth. Es posible dos mandos inalámbricos mientras se usa audio a través de Bluetooth. El audio por Bluetooth se desconectará al usar comunicación local. No es posible usar micrófonos Bluetooth. Puede que experimente problemas de latencia según el dispositivo. Bueno, hace poco más de un año, mi familia me regaló por mi cumpleaños esto. Son los watts de Energy System. Y voy a probarlos. Pulsamos añadir dispositivo. ¡Way! 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 Por eso. Ahí están. Los Earphones Urban 4TWS. ¡Mirad! Ahora ya no oiréis nada. Pero yo lo oigo todo. Vamos a probarlo con PuntoCat. Aquí sí suena. Y la verdad es increíble. Ahora probemos a subir el volumen, bajarlo. No usas un volumen elevado durante demasiado tiempo. Se ajusta incluso igual que en mi teléfono móvil. Y la verdad, esto es increíble. Tiene un poco de delay. Pero con esto voy a poder jugar a mis juegos favoritos. Haceros la narración y escuchar la música del juego pasándomelo como nunca. Es la primera vez que Nintendo hace una actualización guapísima. Ha añadido cosas también guapas en el pasado, pero como esto, nada. Desconectamos. Y maravilloso. Si vuelve a conectarse, apagalo. Y esto ha sido la visita a la actualización 13.0 de Nintendo Switch. Maravilloso. A partir de ahora puedo jugar también a Nintendo Switch con mis Earbuds. Y poder pasármelo genial. Sin molestar a mi familia. Ya no basta solo el teléfono. Ahora Nintendo Switch también. Bueno amigos, espero que os haya gustado este especial. Chao.